... Pues continuamos en este martes 27 de noviembre... ...después de esta entrevista de otra de las opciones... ...que tienen sobre la mesa, déjenme recordarles... ...el jueves tenemos debate en directo a partir de las 9 de la noche... ...en clave de Sierra de Cádiz... ...no pretendemos traer a los responsables políticos... ...más destacados de ningún lugar... ...simplemente pretendemos hablar de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...dicho esto, lo dicho... ...vamos al repaso informativo de la jornada de hoy... ...y vamos a comenzar hablando de la carretera... ...que va desde la localidad de Espera hasta la de Bornos... ...donde ya se han concluido por fin... ...las obras de reparación de la misma... ...se han invertido en total 126.000 euros... ...en una vía que es muy transitada. Diputación ha culminado la reparación de la carretera... ...Bornos-Espera, la K6102... ...concretamente en el tramo localizado... ...entre los puntos kilométricos 6 y 7,5... ...a finales de septiembre... ...la responsable del área de desarrollo... ...innovación y cooperación local, Encarnación Niño... ...visitaba las obras junto a los alcaldes de Espera... ...Pedro Romero y de Bornos Hugo Palomares... ...para comprobar la evolución de esta intervención... ...entonces se estimaba que los trabajos finalizarían... ...antes de final de año... ...una estimación que se ha cumplido... ...ya que el tráfico en este punto... ...se ha restablecido en el mes de noviembre... ...la actuación ha sido ejecutada... ...por la firma Construcciones Garrucho S.A. ...conforme a un presupuesto que supera los 126.000 euros... ...financiados por el Plan Provincial... ...de Obras y Servicios de Diputación... ...la solución técnica adoptada... ...en esta reparación es infrecuente... ...en este caso, los problemas de cimentación... ...no se han resuelto con el depósito de escollera... ...se optó por instalar pilotes de madera... ...en concreto de eucalipto rojo... ...en dos puntos del tramo afectado... ...las cabezas de estos pilotes... ...se han acoplado en una capa de material granular... ...posteriormente cubierta por una capa de zahorra... ...y el asfaltado final... ...con esta intervención usada... ...en obras emprendidas en zonas fangosas o de marisma... ...se prevé una sensible mejora del drenaje... ...además de estos beneficios... ...en la cimentación, las obras también... ...han comportado la instalación... ...de dos obras de fábrica para desagüe... ...así como la consolidación... ...de dos muros de escollera de 35 metros... ...de longitud... ...en esta carretera provincial... ...se han registrado diferentes grietas... ...así como deformaciones... ...el arrasante, el subsuelo de esta zona... ...es muy húmedo e inconsistente... ...provoca irregularidades en el firme de la calzada... ...y amenazaba con ser la causa de deslizamientos... ...la K6102... ...nace en el punto kilométrico 10,4... ...de la carretera autonómica A3802... ...junto a Bornos desde esta intersección... ...parte un trazado de 9 kilómetros... ...que desemboca en el casco urbano de espera... ...la mayor parte de esta vía... ...discurre a media ladera... ...la vía provincial presenta una anchura... ...que oscila entre los 6,5 y los 7 metros. ...y la delegada municipal de participación ciudadana... ...en el ayuntamiento de Arcos, Saray Soria... ...ha firmado en Madrid... ...la adhesión de este municipio... ...a una plataforma de participación ciudadana... ...llamada Consul... ...un sistema que ya se emplea... ...en el ayuntamiento de Madrid... ...y en otros espacios... ...y del que Arcos... ...también forma parte... ...ahora todo se ha recogido mediante... ...un convenio... ...este sistema... ...es el que se emplea para la web... ...decide Arcos. La delegada municipal de participación ciudadana... ...transparencia y nuevas tecnologías... ...del ayuntamiento de Arcos... ...Saray Soria... ...se ha reemplazado recientemente... ...a Madrid para firmar un convenio... ...con el ayuntamiento de la capital... ...de España a través de este acuerdo... ...Arcos forma parte... ...de una red de municipios... ...que usa la plataforma Consul... ...puesta en marcha... ...con un software libre... ...desarrollado por el consistorio madrileño... ...otros municipios y entidades... ...de dentro y fuera del Estado... ...también participan... ...en este convenio... ...la plataforma Consul... ...es utilizada por el ayuntamiento arcense... ...su web de participación... ...decide Arcos.es... ...en paralelo... ...Madrid acogía al Congreso... ...Consulcon 2018... ...sobre democracia participativa... ...y ciudades en el que Soria... ...fue partícipe del mismo... ...la delegada de participación... ...espera... ...con la rúbrica de este convenio... ...seguir trabajando... ...en vías de colaboración... ...entre los municipios que profundicen... ...en las estrategias de participación... ...de la ciudadanía. ...y la vida política sigue adelante... ...también la vida social de los municipios... ...y en Bornos se han presentado las bases... ...para la proclamación... ...para la presentación a la proclamación... ...de las reinas y damas... ...del próximo carnaval 2019... ...elecciones fin de año... ...pero ya en Bornos se está pensando... ...en carnaval... ...que es otra de las cosas... ...que ya tenemos a la vuelta... ...de la esquina... ...las bases como decimos... ...ya se han publicado por parte del Ayuntamiento... ...ya saben... ...quienes se quieran presentar... ...qué requisitos deben de cumplir. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Bornos... ...y el Consejo de Carnaval... ...han dado a conocer... ...que ya está abierto el plazo de inscripción... ...para participar en el concurso de elección... ...de reinas y damas... ...del Carnaval de Bornos 2019... ...las aspirantes... ...se seleccionarán dentro de las distintas asociaciones... ...asimismo... ...también estará abierto al público... ...la posibilidad de presentar... ...líbremente a dicha convocatoria... ...podrán inscribirse todas las chicas empadronadas en Bornos... ...y Coto de Bornos... ...que no hayan sido elegidas... ...las mismas modalidades en anteriores convocatorias... ...y tengan las siguientes edades... ...para la modalidad infantil... ...nacidas entre el 2008 y el 2012... ...ambos años incluidos... ...la modalidad adulta... ...será para partir de los 16 años... ...es decir... ...nacida antes de 2002... ...año este incluido... ...las inscripciones de las participantes... ...tendrán que entregarse en el registro del Ayuntamiento de Bornos... ...antes del 20 de diciembre de este año... ...y deberán incluir el nombre y apellido... ...la edad... ...imprescindible justificarla... ...con el DNI o libro de familia... ...la dirección, el teléfono de contacto... ...un email, el nombre de la asociación o peña a la que se representa... ...y una fotografía actual... ...en tamaño carnet... ...en esta edición... ...el sistema de elección de damas de carnaval... ...se hará a través de un sorteo... ...entre todas las candidatas presentadas... ...siempre que haya más de cinco en cada categoría... ...en las modalidades infantil y adulta... ...la elección de las damas... ...se hará a través de un sorteo en el que participarán todas las candidatas... ...que hayan entregado su solicitud en el plazo reglamentario de la elección de las reinas... ...será a través de una entrevista individual... ...que se hará sólo a las cinco personas que hayan resultado... ...elegidas en el sorteo en cada categoría... ...todo este procedimiento de elección será llevado a cabo por un jurado... ...que será el encargado de este proceso selectivo... ...en la entrevista para elegir a la reina infantil... ...se valorará objetivamente diferentes criterios... ...como la simpatía, la naturalidad, la actitud escolar... ...la razón o razones por las que se presenta a la elección... ...así como la disponibilidad de participar en cualquier acto que se organice en el carnaval... ...en la entrevista para elegir a la reina adulta... ...se valorará la simpatía, la naturalidad... ...el conocimiento del carnaval de bonos, el saber estar... ...y la disponibilidad para participar en las fiestas... ...el proceso de selección de las reinas y damas del carnaval 2019... ...será en el mes de diciembre... ...el día se comunicará con antelación... ...a todas las candidatas que hayan presentado solicitud. ...y continuamos ahora con un apunte cultural... ...el próximo sábado 1 de diciembre... ...en la localidad de Villamartín, en el Teatro Manuel Fraile... ...habrá una representación teatral... ...en este caso de un cuento de Navidad... ...será como decimos, el próximo sábado 1 de diciembre. Las actividades del otoño cultural de Villamartín... ...llegan a su final con la obra Cuento de Navidad... ...una adaptación del clásico de Charles Dickens... ...presentada por Teatro Estudios Jerez Producciones... ...el próximo día 1 de diciembre, el sábado... ...en el Teatro Municipal Manuel Fraile... ...a las 7 de la tarde. Fred, sobrino y empleado del señor Scrooge... ...nos acerca al clásico de Charles Dickens... ...de una forma única y espectacular... ...será nuestro guía, nuestro acompañante... ...en esta entrañable y navideña historia. Todo comienza justo a la noche de vísperas... ...del día de Navidad. El señor Scrooge, tacaño y gruñón... ...reciberá la divertida visita... ...de los tres espíritus de la Navidad... ...el espíritu de las Navidades pasadas... ...el espíritu de las presentes... ...y el de las Navidades futuras... ...y gracias a estos locos encuentros... ...algo va a cambiar y conmover... ...el corazón del señor Scrooge. Con este navideño espectáculo... ...Tec Producciones... ...remueve la conciencia de los espectadores... ...convenciéndoles... ...de la necesidad de ser bondadosos... ...y generosos con todo el mundo. Esta obra de teatro se enmarca dentro... ...del programa de fomento y promoción cultural... ...Planea 2018... ...patrocinado por la Fundación Provincial de Cultura... ...de la Diputación... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Villamartín. Las entradas ya están disponibles... ...en la oficina de turismo al precio de 3 euros... ...y el día de la función una hora antes... ...en la taquilla del teatro a 5 euros. Muchas gracias por su atención... ...esto ha sido todo por hoy... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...y más entrevistas... ...no se extrañen si a partir de ahora... ...incluso... ...hacemos doblete algunos de los días... ...con las entrevistas... ...porque las elecciones se nos echan encima... ...en muchos candidatos por entrevistar... ...hasta la próxima... ...y hasta la próxima... ...cara la próxima... Gracias.